Bien, para empezar, el título de mi taller, como veis, marketing efectivo con coste cero o casi, y también la gran pregunta. ¿Pensáis que se puede hacer? ¿Es posible esto? ¿O estamos hablando no? No, así tenemos una postura ya muy definida, ¿por qué no? Porque yo trabajo en comunicación y me encargo de desarrollar esta estrategia de marketing. Y dices que no hay nada que se pueda... No, bueno, puedes subirte en Facebook y usar Twitter. Bien, ya vamos por ahí con dos posibilidades también, el boca a boca. Lo que no es gratis es una estrategia. Claro, depende si es un marketing para tu propia empresa. Sí, también. Si tienes que hacer marketing para la empresa o para... ¿Qué más opiniones tenéis? ¿Se puede hacer marketing efectivo a coste cero? El coste sí, puede ser cero, pero el tiempo hay que dedicar. Con lo cual, si dedicas tiempo, coste cero no es. Porque tu tiempo tiene un coste. La persona implica un valor. Claramente. Si lo vale vas a cero, pues más va, ¿no? Porque hay que comer. Entonces, coste, si las herramientas son gratuitas, se pueden hacer muchas cosas, pero realmente es tiempo. Por supuesto. Bien, bien. Bien. Digamos que hay, tengo que cortar mucho el debate, pero sí, esto da, evidentemente, para debate, ¿verdad? Porque, hombre, es bastante... De todas formas, aquí ha salido antes una palabra, se nota que sabes del tema, has hablado de estrategia. Has hablado de estrategia. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente esto recoge todo lo que se piensa, de una forma equivocada normalmente, sobre el marketing. Hay gente que piensa que el marketing solo es comunicación, que el marketing es publicidad. De hecho, la publicidad le ha hecho muchísimo daño al marketing, porque realmente lo que ha hecho la publicidad ha sido robarle el nombre. Robarle el nombre, porque hoy en día muchas personas piensan, cuando se pregunta, ¿qué es el marketing? Marketing es publicidad, es comunicación, con lo cual se opina que Zara no hace marketing porque no sale en los periódicos con publicidad. Y, sin embargo, se piensa que el Corte Inglés hace mucho marketing porque hace mucha comunicación, mucha, perdón, mucha publicidad. De hecho, es el número uno, el Corte Inglés, en el ranking de las empresas, de los anunciantes, etcétera, etcétera. Porque si a esto le añadimos lo que se conoce como marketing experiencial, street, ambient, marketing olfativo, marketing sensorial, se piensa que es para las empresas grandes, se habla de marketing digital, en fin, que el caos es inmenso, inmenso. Entonces, realmente yo aquí sostengo dos cosas muy importantes bajo mi punto de vista. Que el marketing, podemos hacer marketing a coste cero en dos vertientes por lo menos. Una es la vertiente estratégica y la otra es la vertiente de comunicación. Veremos que la parte de la estrategia, porque no olvidemos que el marketing es realmente la columna vertebral de vuestra empresa. Es lo que realmente os define hacia dónde ir, cómo hacerlo, qué producto vender, qué precio poner. En definitiva, el marketing es la estrategia de vuestra empresa. Y es muy importante tener esa estrategia. Entonces, como esto va así muy rápido, muy rápido, si me interesaba muchísimo, y ya creo que cumplo casi mi objetivo, si salís de aquí con una idea muy clara y con una palabra a la que tenéis que asociar siempre el marketing. El marketing no es venta, el marketing no es comunicación, el marketing no es publicidad, las incluye. Entonces, ¿qué es el marketing? ¿Alguien me puede decir esta palabra que estoy buscando y que quiero que asociéis al marketing? Todo esto es a coste cero, de momento. ¿Cuál es la palabra que tenemos que asociar al marketing? ¿Ojetivo? ¿No? ¿Globalización? No. ¿Proyecto? ¿Sexy? Bueno, os voy a dar una pequeña pista. ¿Comidas? A esta hora, ¿verdad? No estaría mal. Os voy a dar una pequeña pista. Estos restaurantes son distintos. Lo hay para ejecutivos, para bodas y banquetes, para una cena romántica, para un público popular, para familias con niños. ¿Qué es lo que hace que los restaurantes sean distintos entre ellos? La personalidad. El público. El público para mí. Sí, sí, por ahí, por ahí. El público, el que va a entrar. La percepción del público. Bueno, el cliente, el cliente. Eso es lo que hace los restaurantes distintos, lo que hace distinta cualquiera de vuestra empresa. El público, el cliente, el cliente. Entonces, si salimos de aquí ya con la idea marketing, asociamos a cliente, enfoque hacia el cliente, ya hemos dado un paso enorme en nuestra estrategia. ¿Por qué? Porque todo tiene que girar alrededor del cliente, siempre. Entonces, yo no sé, ahora no hemos tenido tiempo de hacer una pequeña presentación, pero habrá emprendedores y habrá empresas en marcha. Los emprendedores que estáis haciendo un plan de negocio, lo primero, primero, primero que tenéis que hacer es, ¿quién es mi cliente? Y a partir de ahí, enfoco absolutamente todo mi plan de negocio. Y los que tenéis una empresa en marcha, tenéis que enfocar vuestra comunicación, producto, precio, hacia vuestro cliente. Entonces, el cliente realmente es lo más importante. Y si no, que se lo pregunten a Imaginarium. Imaginarium es una empresa que aportó mucha originalidad en su momento en el panorama del juguete español. Fijaros las dos puertas, eso llama muchísimo la atención, fue revolucionario en su momento, se habló mucho de este tema. Porque, ¿quiénes son los clientes de Imaginarium? Pregunto, los padres y los niños, exacto. Entonces, si mis clientes son dos segmentos distintos, ya sé que técnicamente, en marketing y en gestión en general, técnicamente el cliente es el que paga. Con lo cual, el cliente es el padre o la madre o el abuelo, el familiar del niño. Pero luego, hay un usuario, un consumidor, que es el niño. Con lo cual, Imaginarium, con esta estrategia, en este caso de imagen y de comunicación, tiene en cuenta perfectamente los dos segmentos de cliente al que se dirige. Y eso tenéis que hacer vosotros. Todo esto que estamos haciendo, esta estrategia, esto es a coste cero. La estrategia no cuesta dinero y es importantísima en marketing, porque sin estrategia no vamos a ningún sitio. Entonces, lo primero y la primera clave. Sí. La estrategia, si cuesta dinero. ¿Por qué? Si es que no lo hace bien, al final, ya no tiene dinero. Sí, ese es un buen punto. Ese es interesante. Entonces, es conveniente, ¿verdad?, tener una buena estrategia. Luego, sí, a lo largo de la vida empresarial hay que ser lo suficientemente flexible como para ir... De hecho, el plan de marketing, sabéis que se hace al principio de la empresa, plan de negocio. ¿Qué es lo más importante de un plan de negocio? El plan de marketing, que es lo que aporta lo que yo llamo toda la literatura, toda la estrategia. Pero luego, cuando vuestra empresa esté en marcha, entonces tenéis que, una vez al año, teóricamente, luego ya sé que no se hace, pero deberíamos hacer el ejercicio, una vez al año, de pararnos, planificar y diseñar nuestra estrategia para el año que viene. ¿Y cómo lo hacemos? Viendo, midiendo, todo lo que hemos venido haciendo hasta el momento. Por eso hablo de flexibilidad. Y si no lo hacemos bien, nos cuesta dinero, y mucho, porque no conseguimos vender, además. Bien, la primera clave que os quiero transmitir aquí, obsesiónate con el cliente. Entonces, el día de mañana, cuando alguien os pregunte o tengáis que pensar, marketing, esto del marketing, cliente, cliente, cliente. Tiene que ser una obsesión. Este es un pequeño vídeo para que tengáis también esta idea de cómo, si tenemos claro nuestro cliente, realmente, tenemos hecha ya prácticamente toda nuestra estrategia, porque a partir de ahora se trata de enfocar a ese cliente todo nuestro marketing mix, producto, precio, distribución y comunicación. Y ahora, vamos un pelín más allá todavía. No solamente nos enfocamos a este cliente, sino que vamos a intentar superar sus expectativas. ¿Eso cómo se hace? Conociendo las necesidades del cliente. Con lo cual, superar, perdón, satisfacer necesidades y superar las expectativas. Fijaros cómo lo hace este perrito. Pareja que busca un perro para adoptar. Fijaros cómo lo hace este perrito. Bien, este perrito conoce las necesidades, las quiere satisfacer y hasta superarlas. ¿Veis cómo es importante realmente tener esta estrategia de enfoque claro hacia el cliente? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el cliente? Crear valor. Crear valor, realmente, ¿qué quiere decir? Dar al cliente lo que el cliente piensa y espera de nosotros. Evidentemente, la segunda clave es identificar, definir y cuantificar a nuestros clientes. Y otra cosa importantísima, que eso también os quiero de una forma muy rápida transmitir, porque es realmente importante, es otra obsesión, de alguna forma, de marketing, que yo llamo orientación de marketing. Y eso también es a coste cero. Es decir, utilice y potencia tus radares. Quiere decir que hay que tener una orientación de marketing. Estar atentos. ¿A qué? A la evolución del entorno. A la evolución de tu mercado local. Estudia tus clientes. Porque esto que yo os he dicho antes, define tu cliente. Pero luego, la gran dificultad en todos los planes de marketing, realmente, lo más difícil, siempre digo que la comunicación, por ejemplo, es relativamente fácil. Porque en el momento en que conoces y tienes identificado a tu cliente, y además, sabes cómo comunican tus competidores, vamos, sería ir a tiro hecho. ¿Dónde crees tú que, porque la comunicación puede haber, pero luego la confianza es, porque si no hay confianza no se crea comunicación. Sí, claro. Y la confianza es clave para que haya un comercio o un interés entre los dos. Claro. ¿Cómo puedes crear esa confianza? Pues yo te diría como el vídeo que hemos visto. Empatía, con empatía. Y sobre todo, fíjate, hay una frase que me encanta cuando doy clase de venta, que es la siguiente, el objetivo del marketing es hacer innecesaria la venta. No sé si la captáis. Es decir, si tú consigues identificar a tu cliente y conocerle tan bien sus necesidades, harás un producto, le darás un servicio, que a ese cliente le va con manillo al dedo, con lo cual ya lo tienes vendido. El objetivo del marketing es hacer innecesaria la venta. Entonces, cuanto más conozcamos a nuestro cliente, y esto va muy en línea con lo que os estoy comentando ahora, que es, tengáis los radares puestos. Es decir, tengáis orientación de marketing, actitud de marketing. A ver qué pasa en el entorno, porque en el entorno hay oportunidades, hay amenazas, evidentemente, pero hay oportunidades. Si no estamos atentos, no las captamos. Tienes que estudiar tu sector de actividad. Si ya lo conozco, si ya llevo, sí, llevas muchos años, pero si no estás al día, y en eso nos ayudan muchísimo las redes sociales, por ejemplo. O sea que hoy en día lo tenemos todo en bandeja, si no lo hacemos es porque no queremos. Estate muy atento a tu mercado local. ¿Cómo están evolucionando tus clientes? Porque los clientes evolucionan. Hoy en día, por ejemplo, el factor más significativo de todo esto, evidentemente, es la gran sensibilidad al precio, que antes muchos de vuestros clientes seguramente no tenían. Con lo cual, nosotros somos los que se tienen que adaptar. Eso sí, nos podemos quejar, es que está todo muy mal. Sí, es cierto que está todo muy mal, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para adaptarnos a la situación? Entonces, ir desarrollando los radares. En definitiva, y aquí termina mi primera parte dedicada a la estrategia, y la siguiente ya tendré que ir corriendo, pero es la de la comunicación a coste cero. ¿Podemos hacer marketing y que sea a bajo coste o a ningún coste? Sí, se puede, desde el punto de vista estratégico, desde luego. ¿Qué significa esto? Identifica a tu cliente, piensa en tu cliente, obsesiónate por tu cliente, y enfoca tu negocio hacia ese cliente. Intenta hacer bien las cosas, que esto a veces se pasa por alto. Porque, bueno, pues, a veces pensamos, lo damos por descontado. Y lo que realmente tenemos que hacer es hacer bien las cosas, porque luego en la comunicación, la consecuencia de eso, es comunicar lo bien que estamos haciendo. Los buenos productos y los buenos servicios, pero primero los tenemos que tener. ¿Cómo se tiene? Enfocándolos hacia el cliente. Dando al cliente lo que el cliente busca y necesita. Marketing a 360 grados. El marketing no es un departamento más de vuestra empresa. Es vuestra empresa, es el cerebro de la empresa, es la estrategia de la empresa. Con lo cual, todo tiene que ir en consonancia. No sirve de nada que tengáis una estrategia magnífica si luego la persona que coge el teléfono en vuestra empresa es una borde. O si os hacen un pedido, el pedido llega tarde. Hay veces que tienes miedo en dar demasiada información. O sea, demasiada información porque el cliente se queda con la información o le dices, oye, nada más me ha querido aprovechar para sacar mi información y luego no se consolida nada y tal. ¿Cómo tú puedes manejar esos parámetros? Bueno, yo personalmente creo que hay que dar, hay que dar, hay que dar y hay que dar. Sí, corres un riesgo evidentemente y que alguien te copie y que alguien se aproveche y si no lo haces, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Que te lo guardas todo para ti? Hoy en día, además, pensar que con las redes sociales, en internet, todo ya es público. Entonces, tampoco. Sin embargo, si tú puedes dar y dar y utilizarlo en tu beneficio, yo creo que es la estrategia correcta. Es una opinión personal. El marketing da para discutir y para realmente opinar, pero hoy voy un poco rápido. Oye, investigar, analizar y planificar qué significa tener un buen plan de marketing. Porque esto de no es que yo lo tengo en la cabeza. No, esto no vale. Hay que ponerlo por escrito. Hay que ver, hay que detallar, hay que definir. Y es mucho mejor hacerlo ahora, al principio de una empresa, que cuando ya estáis pagando sueldos, alquileres, con lo cual, buena planificación. Ojo a las oportunidades. Eso es tener actitud y orientación de marketing. Y siempre, siempre, todos los días, en vuestra empresa, deberíais preguntaros qué podemos mejorar, cómo ser diferentes. Entonces, aquí delante, justamente hay un restaurante que me ha llamado muchísimo la atención. Restaurantes gigantes y divertidos. Se ve desde aquí. Es un claro ejemplo de diferenciación. No es decir, abro un restaurante, uno más, uno más. La gente le encanta abrir restaurantes en España. Y bares, les encanta. Pero a veces no se paran a pensar en qué puedo ser distinto. Pues este, luego lo iré a visitar, porque me llama la atención, es gigante y divertido. Yo ya he ido hablando. ¿Está bien? Sí. Bueno. Por fuera, eh, por cuando entramos. ¿A qué llama la atención? Es distinto, es diferente. Entonces, intentar, también vosotros, que vuestro bar, que vuestro restaurante, que vuestra empresa, no sea una más, sino que realmente... Bien, esto en cuanto a estrategia. En cuanto a comunicación, vamos a ver ahora, Ahora, ¿qué podemos hacer que tenga un coste cero, posiblemente, o desde luego muy reducido? Aquí tenéis una serie de consideraciones. Voy rápida. Lo podéis ver aquí. Desde luego hay que dedicar tiempo. Lo que habéis dicho antes es muy cierto. Tiempo, dedicación, mucha creatividad. La creatividad está en la base del marketing y de la comunicación. Siempre enfoca hacia tu cliente. El cliente te marca tu estrategia de comunicación. Si tu cliente es universitario, no hace falta que hagas... Estate en las redes sociales, estate en el periódico de la universidad, en los folletos que se cuelgan, en fin, donde está tu cliente, ahí tienes tú que enfocar tu comunicación y viendo lo que hacen tus competidores. Simplemente os quería presentar... Esta es una imagen que utilizo desde hace muchos años porque me parece que refleja perfectamente el concepto que os quiero enseñar ahora. Esto es una ciudad de Alemania y el folleto que veis encima de los coches es de una agencia de viajes. Destinos soleados de España, Ibiza 299, Mallorca 245. Eso no es gratis. ¿Cómo? Eso no es gratis y eso no es capaz de hacer un empresario. Bueno, estamos con coste cero o casi, ¿eh? Me permitís el casi. Sí, hay cosas que sí, ¿eh? Y os lo voy a demostrar. Esto, para darte la razón, aquí te estoy dando la razón, esta estrategia la utilizan tanto empresas grandes como pequeñas. Este es el caso de una empresa grande, evidentemente. Es muy llamativo. Si tuviéramos tiempo ya os preguntaría que tienen en común las imágenes, pero no puedo, entonces os lo digo yo. Creatividad sorprende, impacta. Fijaros en esta. Y aquí, si vuestro compañero tiene, fijaros, clases particulares. Si no quieres que tu hijo escriba así, envíalo a dar clases particulares con Cristina. Esto no cuesta dinero. Ahí. Un poco dinero. Ninguno. Bueno, el dinero de la fotocopia. Exacto. Vale. Bien, para que veáis, fijaros esto de la lotería. Yo estoy harta de recorrer toda España. Lotería número uno, lotería número 54. Sé vender remedio para la crisis. Es distinto. Es llamativo. Creatividad. Creatividad. Esto está a la base del marketing de guerrilla, al que podríamos dedicar muchísimo más tiempo, porque es interesantísimo. Simplemente, como veis aquí, precisa de menos recursos, utiliza métodos no convencionales. A veces se piensa que solo se confunde o se habla mucho de marketing de guerrilla y de street marketing, porque la mayoría de estas acciones se realizan en la calle, pero no necesariamente. Y os lo voy a demostrar con algunas imágenes. Esto es, aquí sí, es una grande empresa, efectivamente, y una agencia de publicidad que está detrás. Pero lo que os quiero comunicar con este tipo de ideas es que esto realmente se utiliza en la creatividad, el elemento sorpresa. Realmente es algo que está al alcance de la empresa pequeña, de la PyME. Esto es un producto antiparasitario para perros en un centro comercial. Aquí tenemos el marketing de guerrilla. Se utiliza mucho para causas sociales. Esto es un aparcamiento reservado para conductores borrachos. Este es un centro de yoga. Fijaros cómo se puede anunciar un centro de yoga de una forma bastante más sorpresiva, ¿verdad? Esto me encanta. Esto me encanta porque realmente es la estrategia de comunicación de una logopeda que cuidan el lenguaje de los niños. Y el texto dice que ayudaremos a tu hijo a encontrar todas las letras perdidas. Y han tirado las letras que realmente... ¿Cinco? Que realmente es un tarjetón donde está la dirección de esta profesional en un parque. Me parece tierno y realmente muy logrado. Para que veáis que no todo es... Se hace en la calle, que el marketing de guerrilla no necesariamente es... Esta es una tarjeta de visita. ¿Quién ha dicho... Además habéis tenido clase con Juan, con Laurent... Hoy hablamos mucho de creatividad. ¿Quién ha dicho que una tarjeta de visita tiene que ser lo normal? Claro, un centro de yoga. Aquí tenéis otra empresa grande, para que veáis también cómo lo aplican, una caja de zapatos de deporte. ¿Por qué una caja de zapatos? Tiene que ser una caja de zapatos común y corriente. Esto es un... Esto es miel. Un envase de miel. Tú lo abres y salen las abejitas volando. No me digáis que esto no lo puede hacer una pyme. Bueno, aquí... Luego discutimos, pero tenemos a profesionales, desde luego. Esto sí, yo además siempre defiendo muchísimo esta profesión, porque las cosas no se hacen, ni se le da el nombre a una empresa, ni se hace una campaña en cinco minutos, y porque me despierto por la mañana. Con lo cual, si las dotes de creatividad escasean, siempre es muy bueno recurrir a la ayuda de profesionales. Pero eso sí, cuidado. La estrategia, que es lo que hemos visto en la primera parte, es vuestra. Sois vosotros los que tenéis que decir, quiero hacer esto, esto, dime cómo lo podemos hacer. Ahí os pueden ayudar, pero la estrategia es vuestra. Esto es Kleenex, que además tienes que... te puedes hacer tú la caja, con lo cual el resultado es muy bonito, realmente. Bolsas. Bolsas. También se pueden hacer bolsas. Golf, como siempre, es de los mejores en publicidad. ¿Verdad? Esta es una tienda del espía. Y esta es una cadena de gimnasios. Bien, este es el marketing de guerrilla. Lo que viene ahora, simplemente os lo menciono, porque estas son actividades de comunicación a coste cero. Están las relaciones públicas, concretamente la nota de prensa. Os recomiendo que tengáis muy buenas relaciones, desde luego con vuestros clientes, para crear esa relación estupenda que nos permita fidelizarlos, pero siempre, siempre con los medios de comunicación también. Y a los medios de comunicación, todo lo que sea noticiable, que pueda interesar a un público más general, hay que comunicarlo. Y ellos, que están deseosos de recibir noticias, por supuesto, pueden publicar nuestra nota de prensa. No entramos en profundidad, pero tener en cuenta que es una buena herramienta. Y luego, ya vamos terminando, casi uno de los grandes errores del emprendedor, y esto tampoco cuesta dinero, que saliera a vender. ¿Qué saliera a vender? Entonces, a veces las excusas son de varios tipos. Es que yo no vendo, y entonces tenemos que estoy muy liado, que mi perfil es técnico, que no sé, que no me gusta, aquí tenemos un problema, si no me gusta vender. Ahí sí hay un problema, porque a vender se puede aprender, pero si tienes una resistencia, una actitud negativa hacia la venta, y piensas que es algo que no va conmigo, tenemos un problema serio ahí. Pero esto también, para que lo veáis, como a coste cero, hombre, evidentemente vale, si me tengo que comprar un traje bonito, tengo que invertir mi tiempo para salir a vender, pero esto realmente no tiene un coste. O sea, no pensemos que la comunicación es todo, salir en la televisión, y claro, como no tengo millones, pues no puedo hacerlo. Sal a vender, relacionate. En la sala de al lado, ahora había lo que llaman el speed working, que hoy está muy de moda el networking, relacionate, acude a eventos de emprendedores, de tu sector, y siempre con la mentalidad vendedora, comercial. Entonces, esto de comercial, se tiene, no se tiene, si no se tiene, hay que asumirlo, porque como empresarios, tenéis que ser comerciales, y de los buenos, y de los buenos. Bueno, aquí simplemente, os he querido decir que, para tranquilizar a los que no les gusta vender, que no penséis que vender es embaucar, que vender es engañar. Si no vendes, no tienes nada. Sí. Porque se vende absolutamente todo. O sea, todo. Comunicación, absolutamente la empresa, si no vende, no existe. No existe, no existe. No vamos a ningún sitio. Si lo has dicho antes muy bien, con lo de la estrategia, también sin estrategia, no vamos a ningún sitio. Y sin venta, menos. Porque puedo tener el mejor producto, pero si no soy capaz de llegar a mi público, entonces, aquí no me puedo, y esto ya es el mundo de las redes sociales, y del marketing digital. No cuesta dinero. Claro que cuesta tiempo. Cuesta tiempo, cuesta, hay creatividad que poner, mucha creatividad, hay que buscar el contenido adecuado, hay que dedicar pasión, tenacidad, porque al principio no sale, y además se cometen muchos errores, pero es un fenómeno imparable. Con lo cual, el mensaje, simplemente ya para terminar, si no estáis aquí, tenéis que estar aquí. O sea, eso es imprescindible. No se puede decir, este es un tren que va a toda velocidad, nos podemos subir, todavía estamos a tiempo para subirnos, pero es un tren que no espera. Entonces, realmente tenemos que, y tenemos que hacerlo con estrategia. Porque no es decir, vale, pues me voy a abrir un perfil de LinkedIn, y me meto en Twitter. Entonces, realmente, estar en los medios sociales no es estar por estar, sino que hay que tener, otra vez más, una estrategia. Ya terminamos. El saber estar en el 2.0 implica contenido, implica que elaboremos y seamos capaces, otra vez, con la creatividad. El mensaje también que, me gustaría transmitirlo, transmitiros, esto del marketing de guerrilla, no es una acción aislada, no es una actividad más de comunicación, es una filosofía. ¿Y por qué no ser guerrilleros en las redes sociales? Se puede, y se debe. Bien, ya con esto termino, y realmente espero que hayamos visto, hayamos podido ver, que realmente hacer marketing efectivo, tanto desde el punto de vista de la estrategia, como de la comunicación, es posible. Y nada más. Muchas gracias. Y aquí tenéis mi perfil. Muchas gracias.